Lo que contribuyó mucho a parte de las lluvias es que no se les sacara para regar. Entonces se cerraron las presas en cuanto empezaron las lluvias y empezó a almacenar agua. Ya ahorita andan en un promedio general, generan un 30, 32% ya. La Guadalupe Victoria, esa es la que más cercana tenemos aquí, ya alcanzó el 48% de su capacidad. Estamos hablando que ya tiene cerca de los 45 millones.